Una sorprendente visita llena de esperanza para los quintanarroenses en la que realizó este jueves 11 de octubre el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador a Quintana Roo. Muchos esperaban que la visita fuera para enfrentarse al gobierno del estado por las irregularidades en la toma de protesta de Laura Bernstein en solidaridad o a checar lo ocurrido en el municipio de Otompe Blanco con don Hernán Pastrana. Algunos ilusos llegaron a imaginar que Andrés Manuel venía a defender a la senadora Maribel Villegas Canché luego de que ésta en la tribuna del Senado de la República acusara al gobernador de estar orquestando golpeteo mediático en su contra. Pero para bien de los quintanarroenses los motivos de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Quintana Roo fueron otros. El presidente electo vino a presentar todos los proyectos que hay en la Cámara de Diputados que se van a aprobar, así como los recursos para todos los proyectos que Andrés Manuel pretende para Quintana Roo como la regularización de la tenencia de la tierra que empezará en solidaridad, las becas para los adultos mayores, para los jóvenes, para los discapacitados, el Tren Maya, el PEP, el Programa de Empleo Temporal para la Reforestación. También pidió respeto para el gobernador, que todos deben de privilegiar primero el interés por Quintana Roo y luego buscar intereses personales, que no es el momento, que él respetará al gobernador Carlos Joaquín González y le pidió a don Arturo Abreu que también lo respete, así como a todos los presentes que están acelerados y aceleradas. Y si a esto le sumamos el anuncio de que Chetumal será considerada con los privilegios al igual que la frontera norte del país, con ello el presidente electo de México se gana mucho, pero mucho respeto por parte de los quintanarroenses. Se despide a ustedes su amigo Carlos Pérez Zafra. ¡Gracias!